Buenos días a cada uno de ustedes, en el siguiente video veremos el tema variaciones y para comenzar vamos a definir que son las variaciones las variaciones son las diferentes ordenaciones que se pueden formar con algunos de los elementos de un conjunto para entender mejor como desarrollar ejercicios de variaciones vamos a desarrollar dos ejemplos y el primer ejemplo dice de cuantas formas diferentes se pueden cubrir los puestos de presidente, vicepresidente y tesorero en una asociación formada por 16 personas entonces para dar solución a este ejercicio vamos a considerar el principio de multiplicación de la combinatoria necesitamos seleccionar de las 16 personas a un presidente y a un vicepresidente y a un tesorero en este caso necesitamos seleccionar a estas tres personas presidente, vicepresidente y tesorero al mismo tiempo y por eso le colocamos la palabra y además cuando seleccionamos varios elementos al mismo tiempo aplicamos el principio de multiplicación entonces la palabra y se va a convertir en el símbolo de multiplicación ahora para cada uno de estos puestos vamos a ir viendo cuantas opciones tenemos para el puesto de presidente podrían ser cualquiera de estas 16 personas entonces para el puesto de presidente tenemos 16 opciones ahora una vez que ya elegimos a un presidente de las 16 personas elegimos a un presidente entonces nos quedaría solo 15 personas y de esas 15 personas podría ser cualquiera de ellas el vicepresidente es decir para vicepresidente tendríamos 15 opciones uno se queda como vicepresidente entonces nos quedarían 14 personas y de los cuales vamos a seleccionar a un tesorero por lo tanto para tesorero habrían solo 14 opciones es decir 14 personas ahora simplemente multiplicamos 16 por 15 por 14 y nos queda 3.360 ¿de cuantas formas diferentes se pueden cubrir los puestos? se pueden cubrir los puestos de 3.360 formas ahora veamos otro ejemplo y dice ¿cuántos números de 4 cifras diferentes se pueden formar con las cifras 2, 3, 4, 5, 6 y 7? para dar solución a este ejercicio debemos considerar que el ejercicio nos está pidiendo un número de 4 cifras diferentes entonces vamos a escribir entonces vamos a escribir de manera general un número de 4 cifras diferentes y sería de esta manera A, B, C, D con una línea encima cada letra representa una cifra además por ser letras diferentes estaríamos representando cifras diferentes además debemos considerar que el ejercicio nos está diciendo que deben ser números de 4 cifras diferentes eso quiere decir que si por ejemplo la cifra A le colocamos el número 2 entonces las otras cifras ya no pueden ser el número 2 entonces vamos a aplicar de nuevo el principio de multiplicación de la combinatoria y lo vamos a plantear de la siguiente manera lo mismo que habíamos dicho en este ejercicio vamos a decir también en este ejercicio vamos a ver cuántas opciones tenemos para cada una de estas cifras comencemos con la cifra A la cifra A podría ser cualquiera de estas cifras en total son 6 cifras entonces la cifra A tiene 6 opciones y aquí la multiplicación y la cifra B ¿cuántas opciones tendría? en este caso la cifra A tenía 6 opciones y una vez que elegimos de esas 6 opciones de esas 6 cifras elegimos una cifra y la colocamos en la letra A entonces nos quedarían solo 5 cifras ya que el ejercicio nos dicen que deben ser números de cifras diferentes es por eso que si colocamos una cifra en la letra A ya no la podemos volver a colocar en las otras cifras entonces de las 6 cifras de las 6 opciones colocamos una en la letra A y nos quedarían entonces 5 cifras es decir 5 opciones para la letra B 5 opciones para la letra B y para la letra C nos quedaría entonces de las 6 cifras una se queda en la letra A otra en la letra B entonces nos quedarían 4 cifras es decir 4 opciones para la letra C y para la letra D nos quedarían solo 3 opciones ahora simplemente multiplicamos y nos quedaría 360 muy bien eso sería todo muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video con la letra C con la letra C